Buenos días señores, que tal, como estamos, espero que estéis muy muy bien Hoy quería seguir un poquito con la línea que empezábamos ayer Hablando esta vez de Supa Comparar un poquito, hablar un poquito también de, oye, por qué es tan diferente a lo mejor a lo que es Flakken No es tanto un debate, como yo, oye, quién es mejor, con quién nos quedamos Yo creo que va a depender un poquito también del equipo del que estemos hablando Pero sí que es curioso porque Supa, yo creo que es una figura que, bueno, ha entrado a la LEC siendo, pues, una figura muy polarizante, ¿no? A Supa o lo amas o te cae mal Aunque no sea español dentro de lo que es la LEC Por lo que sea, a Supa le va a caer mal, tiene una actitud muy particular Yo entiendo, ¿no? Que prácticamente a todo el mundo en ese caso, pues, le pueda caer mal en ese sentido Y... Por eso yo creo que mola, ¿no? Tener una figura como Supa Ya a la hora de valorar, ¿no? Si eso es bueno para un equipo, ¿no? Si es bueno para ser un pro player o no Pues yo creo que hay muchos más temas Y una cosa que repito mucho, ¿no? Y que hay veces que hay gente se la toma broma Que es que, por cosas como la forma de ser de Supa, ¿no? O el cómo se expresa Pues mucha gente le tiene unas ganas extremadamente tremendas, ¿no? A todo Madre Lions Goy Hay que entender que cuando no tienes esa confianza con Supa Según qué cosas pueda decir Te pueden sentar mal También depende un poco, ¿no? De cómo sea cada uno Yo me pongo en la piel de cualquier jugador de LEC Sobre todo los que lleven ya tiempo, ¿no? Que hayan demostrado cosas que hayan ganado Te viene alguien como Supa, ¿no? Diciendo que es el mejor Que todos los que hayan LEC son malos Tienes ganas de ganarle, ¿no? Y creo que es algo que se nota Cuando tú escuchas las voicecoms De todos los equipos que juegan contra Madre Lions Sabes, ¿no? Se nota que Tienes muchas ganas de ganarles En gran parte es por Supa Quizá también por Mirwin, ¿no? Por la forma un poquito de ser Incluso yo ya muchas veces Y yo creo que eso Pues realmente te va un poquito en contra, ¿no? Que incluso un equipo Cuando no se juega nada prácticamente Quiera ir contigo contra ti a muerte Te dificulta un poco el camino, ¿no? El ejemplo claro lo vemos A lo mejor en BDS Que Tiene unas ganas tremendas Aunque ya estaban clasificados Y bueno Se podían jugar la primera plaza Pero no tenía mayor importancia Y van como si se jugase la vida, ¿no? Contra Madre Lions O cuando se escuchan las voicecoms y tal Y... Bueno... Tal vez puedes pensar que todo el mundo, ¿no? Debería ir contra ti al 100% Pero claro, luego tuvimos Yo creo que la suerte De que, por ejemplo, Nisqy Pues sí que estaba motivado, ¿no? Y quiso ganar a... A toda costa Vitality Pero la posibilidad de Oye, voy a dejar fuera Madre Lions Y perdiendo Aunque no lo hagas deliberadamente Yo esto lo he dicho muchas veces A veces cuando te falta La tensión competitiva Y juegas peor No es necesariamente Porque... Quieras perder O algo por el estilo Simplemente, pues... No eres capaz, ¿no? De conseguir ese nivel de concentración Y... Pues... Acabas perdiendo Y es algo que le puede pasar En algún momento dado A un equipo que se enfrente A Malay, ¿no? Luego en el resto de cosas En cuanto a su actitud Yo no compro, ¿no? Este argumento de... Claro, es que con esa actitud Al final no mejoras, ¿no? Porque te crees el mejor Yo creo que va aparte En el caso de Supa Aunque muchas veces Pues oye, tenga ese ego Que es desmedido No creo que le haga entrenar Peor O incluso Si tú eres capaz de utilizarlo Como algo positivo Te puedes quedar en un Vale, estoy Tengo que entrenar Todavía más Y tengo que ser aún mejor Para poder sostener El argumento que estoy utilizando ¿No? A mí personalmente Es algo que Cuando los jugadores ¿No? Tienen esa forma de ser A mí me gusta Más que nada porque Creo que es importante el show Creo que es importante Polarizar a la gente Que haya Peña que odia a Supa Y peña que le ama Pienso que es bueno Sinceramente Para la liga Yo os digo Creo que para él Le pone una presión Que dificulta todo un poco Pero Él sabrá Si le gusta Tener esa presión O no Porque podría evitarlo Perfectamente Y hablando un poquito Más de De lo que es el juego De lo que es El estilo de Supa Yo creo que va alineado Con su actitud ¿No? Cuando tú tienes Esa forma de ser Un poquito echado para adelante ¿No? Esas ganas de De demostrar De De Comerte el mundo También te hacen ser Un jugador muy agresivo ¿No? Y es lo que es Supa Por eso creo que Él tiene Pues de una manera Alineada ¿No? Esa Forma de ser Con El Pues tener un estilo De juego muy agresivo La forma que él Tiene de jugar Es la que Yo sí que Estoy de acuerdo En que cuando Quieres ser el mejor del mundo Tienes que jugar así Creo que no puedes ser El mejor jugador del mundo El mejor AD Carry del mundo Jugando como Juega Ice Pero ahí es donde Entra el debate ¿No? Por aspirar a ser Un 10 Vas a cometer errores Que te van a quedar Un 5 Cuando podría ser A lo mejor Un 8 sólido Como puede ser Ice Pero nunca aspiras al 10 ¿No? Yo creo que eso Al final cuando tú eres Un jugador profesional Tienes que escucharte A ti mismo Y Aceptar Lo que Tu cabeza Te pide ser ¿No? Yo creo que Supa Me da la sensación De que no podría ser feliz Y que ni siquiera Podría jugar Bien Si no es Aspirando a eso ¿No? O sea Tú podrías ser un jugador Mucho más seguro Asumir un montón Menos de riesgos Simplemente en teamfight Hacer clics Que no te lleven Pues Demasiados problemas Y Limpiar files ¿No? Como se suele decir Pero eso Tiene un techo Al final O sea No puedes ser El mejor jugador Del mundo Sin hacer eso Cuando vas a tener Un Jacky Lock Cuando vas a tener Un Guma Yushi Cuando vas a tener Un Ruler Un Viper Que si que van a arriesgar Mucho más ¿No? Entonces Ahí es cuando Tú tienes que hacer Ese balance ¿No? Medir un poquito Los riesgos Y decir Vale Quiero arriesgarme Quiero intentar Ser este tipo De jugador Arriesgándome A cometer Muchos errores Porque los ha cometido Quizá no tanto Esto split Pero en primavera Ocurre un montón Y decirte Vale Es una partida Que tengo ganada Yo muchas veces Esto lo llamo El cambio de chip De Tengo que pasar De pensar ¿Qué es lo que Tengo que hacer Para ganar la partida? Sino que ya Tengo que pensar El ¿Qué tengo que evitar Que pase? ¿O qué tengo que evitar Hacer para perderla? Porque ahora mismo La tengo Virtualmente ganada Y creo que muchas veces Supa Pues A pecado de No es necesario Asumir este riesgo Lo he asumido Y lo he pagado Igualmente Yo sigo pensando Que Prefiero perder Así Siendo proactivo Y Tratando de ser Protagonista Que Marcarme un rogue Y Quedar último O noveno Las tres veces Y no Y no haber hecho nada ¿No? Si que Lo ideal Puede ser un punto medio ¿No? Aún así Yo creo que está Encontrando Ese punto Supa En este último split Para mí Creo que ha sido El mejor jugador De TheMathLionsKoy El más Consistente Es bastante completo Ya a día de hoy Hace mucho tiempo ¿No? Que le vemos Siempre ya con Con Álvaro No hemos visto Romperse esa botlane Pues En estos últimos dos años Incluso algo más Porque Ya en G2 Arctic Estaban juntos Pues que en fase de líneas Yo creo que han demostrado Ser también Bastante fuertes No sé si Decir que Se han estancado Un poco Porque al principio De temporada ¿No? En primavera O sea En invierno Si creen mucho más De solo que leer Creo que se han asentado Un poquito Y también los rivales Han aprendido a jugar En línea Contra ellos Y Yo creo que a partir de ahora Es ver como va el desarrollo ¿No? Porque Ha habido muchos jugadores Que han acabado siendo Muy grandes Yo honestamente No creo que vayamos a ver A supa al nivel De Un Elk Un Jackie Love ¿No? Este tipo de cosas Estos jugadores agresivos Que al final han acabado siendo Pues los mejores del mundo Creo que no Es muy difícil ¿No? Que alcance Ese nivel Pero sí que puede Puede ser un Grandísimo AD Carry Dentro de lo que es Europa ¿No? Y Para mí sí que tiene Ese talento Ayer cuando hablábamos ¿No? Del Yoya ¿No? De que Quizá el Yoya Te costaba más Ver ese talento puro Que iba a llegar tan lejos Cuando Cuando estaba en En el amateur En el caso de Supa Siempre se ha visto ¿No? Ese Ese talento Y Siempre ha sido más Una cuestión de De actitud ¿No? Creo que Le ha costado mucho Encontrar También el estado mental En el que a él le gusta estar Recordad que cuando empezó ¿No? Sus primeras temporadas En En Superliga La verdad que Pues El meme de Supa El humilde siempre ha existido Pero Creo que es un jugador Que sigue Que tiene ¿No? Que seguir Intentando Entenderse a sí mismo Cómo funciona su cabeza Y Para mí todavía no ha alcanzado Su mejor estado Ya no me Como jugador A nivel mecánico Jugando el juego Lo que tú quieras Sino Su mejor estado mental Para poder Ofrecer su mejor versión Y Para mí está todavía En ese camino No creo Tampoco Que vaya a ser Como digo ¿No? El que Gumayushi Algo por el estilo Pero sí que puede ser Una de carry Lo suficientemente bueno Como para Pues oye Ganar en algún momento Dado la La leg Estamos viendo que Este split Pues No está siendo un G2 Tan dominante Con puño de hierro Luego llegarán los playoffs Y probablemente Si lo sean Pero Siempre tienes que estar ahí ¿No? Desafortunadamente Ahora te diría Que La situación que tienes que vivir En Europa Es la de Yo tengo que dar mi 100% Y esperar a ver que hace G2 Porque De base son los mejores Pero yo creo que pueden estar En ese nivel ¿No? Especialmente con un Supa Brillante Creo que te da Un poquito para eso Luego yo sí que es verdad Que quiero romper un poquito Un mito ¿No? Que hay respecto a Supa El de Oye es que juegan para Supa Le dan recursos Y luego no carrilea Yo creo que ha habido muchas veces Que Sobre todo cuando ha pasado Más esto ¿No? En primavera En alguna partida También este split ha ocurrido Y es que Si bien es verdad Que muchas veces Pues Desde la jungla Se juega también para bot Incluso buscas algún diveo Creo que esto Es Algo a nivel global Normal Ocurre en todos los equipos Es decir Que si tú pones por delante La botlane Tienes muchas más probabilidades De ganar Que si has puesto por delante A la toplane Con medios un poquito Diferente ¿No? Porque si que tienes Esa capacidad de Trasladar esa ventaja A las islands Aquí por ejemplo Pues no recuerdo Ni de cuando es esta partida Pero Creo que de hecho Es el primero ¿No? Es el debut De Mad Lions Si tú tienes por delante Si tú tienes por delante Una lebran Pues puedes trasladar Esa ventaja A las islands ¿No? Y para mí este es un buen ejemplo Porque es la partida En la que Mostró sus credenciales También Mad Lions Y este es el estilo Que quieren ofrecer Y tienes que estar También alineado en él Y para mí Que su pase agresivo Es importante ¿No? Cuando juegas De esta manera Pero sí que quiero romper Ese mito Porque se dice Que muchas veces Se juega para supa Pero luego realmente La forma de teamfitear En muy pocas ocasiones Ves que realmente Mad Lions Juega bien en torno a supa Le hacen peel Le controlan Es algo que por ejemplo Por poner un poco La contraposición Kakorp hace muy bien Kakorp jugar en torno a upset Es algo que tienen Totalmente dominado ¿No? Y yo creo que Sobre todo a nivel de la leg Es un estilo que Para mí te da Te va a dar muchas victorias ¿No? Y si eres capaz De ejecutarlo bien Y tienes un buena de carry Puede llegar a sacar adelante Muchas partidas ¿No? Pero para lograr eso O sea tienes que ir Un poco más allá Está bien que pues Suba por ir 3-0 En un momento dado O que pueda ir por delante O que le puedas haber Gankeado Lo que tú quieras Pero luego en teamfite También tienes que jugar En consecuencia ¿No? Si es quien tiene tu oro Si es tu carry principal Tienes que hacerle mejor peel Tienes que saber jugar Un poquito mejor En torno a él Y creo que eso Pues no lo ha hecho Muchas veces Malayun Skoy Yo la opinión que tengo De Supa ya la sabéis En cuanto a su actitud A mí no me molesta Que sea así Sí que creo que Pues te metes en un lío Y al final es un poquito De handicap Pero si él puede lidiar Con él Con ello O es la única forma Que él tiene de ser Adelante Pero Yo creo que muchas veces Ese compromiso Como hemos dicho De querer ser agresivo De querer ser protagonista Te hace cometer errores Que son innecesarios No siempre Tienes que ser El Personaje principal El prota De la película Y creo que Tiene que saber También cuando Cuando no serlo Ha habido Para mí Algo que son Categóricamente errores Que han costado Pues muchas partidas Esa etapa De gastar un flash Por conseguir una kill Que no va nada Creo que Todavía tiene que ser Un poquito más Eficiente A la hora de utilizar Sus recursos Y luego pues realmente Está ahí Yo creo que ahí Ya también depende De De las expectativas Que tenga cada uno Sobre él Si Realmente tú esperas Que vaya a ser El mejor del mundo Como él dice Creo que Ya no solo te va a caer mal Sino que La diferencia Entre Lo que dice Y lo que realmente es Puede acabar siendo abismal Yo a título personal Como ese discurso No lo compro Como soy capaz De separar Lo que ellos dicen Porque también es un Yo entiendo Que es un recurso El decir Soy el mejor del mundo Como para Ganar confianza Y Poder jugar así Si yo separo eso De lo que realmente Creo O lo que espero Que sea un buen carry Dentro de la leg Que Puedas competir Por ganar algún split Que le puedas pelear De tú a tú A lo mejor Esa de carries De la liga Si no tienes La pretensión De realmente verle Siendo el mejor del mundo Pero eso Válido para todos Los jugadores Del equipo O de otros Si tú valoras A Oscar y Nin Con Tiene que ser Sí o sí El mejor del mundo Aunque él Evidentemente No lo dice así Pues te puede decepcionar Entonces Yo creo que Supa Sinceramente Está haciendo Un buen primer año En la leg No vamos a entrar Como decía antes En tema de actitud Cada uno Yo perfectamente Puedo entender Que a mucha gente Le caiga mal Que no lo aguanten Que no lo soporten Etcétera Etcétera Pero Realmente a nivel de juego Creo que Está siendo muy consistente Todavía Puede jugar mejor En torno a eso Mad Lions Koi Y tiene la oportunidad De hacerlo en Playoffs Estamos en un meta En el que Puedes jugar Descaradamente A poner por delante A tus carries Tanto en medio Como en la posición De bot Y que te carriere La partida Pero es una asignatura Pendiente Ya lo digo No solo para Supa Que evidentemente También Tienen posicionamientos Raros Y lo que tú quieras Sino también Para el equipo Y hablando un poco Ya para cerrar De la diferencia Con Flaker Yo creo que Tenemos claro Todos que Estilísticamente Son muy diferentes Aunque Al Flaker Llevaría un poquito Más de tiempo Aunque coinciden En el amateur Prácticamente Son jugadores En ese aspecto Contemporáneos Pero Flaker Se ha encontrado Muchas veces Con situaciones En equipos Hoy Este mismo Año Lo hemos podido Comprobar En la que Le ha tocado ser Pues Más protagonista De lo que A lo mejor Por cómo Es él Y por cómo Es su estilo Necesita Y Yo creo que La principal virtud De Flaker Es esa Pues Variedad que tiene De Pigs Esa polivalencia En cuanto a Puedo hacer un poquito Todo Su jugador que además En solo Q Muchas veces Flaker juega otros roles ¿No? Jungla sobre todo Otra vez Juega de support O sea Es un jugador que Es muy talentoso Muy trabajador Y Y que puede adaptarse A cualquier rol ¿No? Dentro de De partida Para mí es mejor Tenerlo ¿No? Como acompañante Quizá no tan extremo Pero En un equipo En el que pudiera Hacer la función Que hacía Ghost Por ejemplo En Damwon Muchas veces Más de De apoyo Porque Es muy muy bueno Siendo Wix Es muy bueno Sin recursos Lo cual Que tampoco Poco se entienda Como que No merece la pena Darle recursos Y que Pues no puede Carrilear Porque lo puede hacer Pero Si tienes una virtud Que tan pocos jugadores Tienen Yo creo que es bueno El poder Explotarla ¿No? Y Aunque Por circunstancias En este equipo De Eretics Flaker ha tenido Muchas veces Que ser Carri principal Y ser protagonista Ha podido cumplir Con creces Y creo que A día de hoy Es un jugador Que Bueno No solo es El jugador Franquicia Realmente De Eretics Sino que Creo que Es una de Carri muy sólido Dentro de la liga Ha hecho falta Tiempo Para que también Internacional Se le reconozca Hasta Creo que Era Zori ¿No? Se rendía Diciendo Bueno Este tío Ha ganado Una leg Con tar gamas De support Y También creo que Flaker puede Seguir creciendo Sin ningún tipo De problema Así que Tengo muchas ganas De ver Ese Crecimiento De De los dos Sobre todo De De Flaker ¿No? Porque Quiero ver Si puede En algún momento Tener esa Función Que digo Que para Mi es La ideal Pero Disfruto Mucho Viéndolo También En este perfil Más de Ustedes que Carrear la partida Te vamos a dar La responsabilidad Y Ver si puede Perfeccionar Y Ser una bestia ¿No? Dentro de Lo que es Heretics Al final se me ha ido Un poquito el vídeo Ya lo siento En verdad Podría haber durado Media hora Pero Poquito más ¿No? Ya sabéis Podéis comentar Dejaré El enlace Del canal de bots Si lo seguís Si veis Algunos de los vídeos Vamos sumando Ahoritas de reproducción Os agradece un montón Y Mañana hablaremos ya Pues un poco Del balance De lo que es El torneo de Arabia Porque Yo creo que hay que Sacar conclusiones Un besito chicos Os quiero mucho Y nos vemos Chao chao